El señor ha puesto aquí en esta tierra para presidir la iglesia. Es una dicha, mi hermano. Es una dicha, entonces deberíamos estar súper contentos. Bueno, gracias por el ministro Gerardo, yo le bendiga. También nuestro hermano Obispo Arsenio. Gracias al señor y el Obispo General Gonzalo. Yo estaba recordando ahí, parado ahorita, la última vez que nos visitó el Obispo Arsenio, el Obispo General Arsenio, fue debajo de un aguacero, hermano. Cayó un aguacero y lo retuvo allá en la entrada en la casita y el hermano Obispo llegó aquí a esta iglesia que está atrás, que estaba más pequeña. Bien mojado, hermano, como a las siete y media de la noche. Pero aquí estuvo, ya hace unos años atrás, ¿cierto? Pero lo volvemos a tener. Algo que yo veo en mi hermano Obispo Arsenio, hermano, que yo no le veo que envejece. Pasa los años y le veo igual. Bueno, yo, sin embargo, yo me miro, yo estoy quedando calvo, pelo blanco, y me doy cuenta que me estoy envejeciendo. A lo digo yo, yo le doy siempre igual, con una voz fuerte. Bueno, salud de Dios. Bueno, gracias por los pastores, que los bendiga. Tenemos visita aquí el pastor Oliva. Bueno, no sé si he estado, no, no, no recuerdo. Aquí también el pastor Marco, gracias a Dios. Bueno, él sí ha estado por aquí. Los nuevos pastores, hay otros pastores. Bueno, Dios les bendiga a todos los pastores. Los ancianos, cada uno por su nombre. Los diáconos, la pastora Olivia, gracias a Dios por los cooperadores presentes, las hermanas cooperadoras, que son un número, y todo el cuerpo de ayudadores y ayudadoras presentes. Y le damos gracias por todos los que han desgado. Hermanos, anoche esto fue un torresio al aguacero, y que esto, esto se llenó de agua por aquí. Y, eh, vaya, queríamos, le pedíamos a Dios que hoy pudiese haber un tiempo bastante hermoso, y Dios se ha manifestado. Gracias al Señor. No ha sido ni agua, ni sol caliente. En el día de ayer, hubo un sofocante sol aquí. No había brisa. Usted estaba sentado y estaba sudando. Bueno, si fuese como ayer, ahorita, todo el mundo estuviera sudando. No tuviéramos quizá tan apiñados. Pero le damos gracias porque nos ha dado un buen tiempo. Gracias por los nuevos hermanos del ministerio. Así es. La hora va creciendo. Esta área va creciendo. Toda el área, todas las áreas van creciendo. Unas más que otras, pero todas van creciendo. Y el Señor que conoce la necesidad va trayendo obreros para el trabajo. Gracias. ¿Cuánto están contentos, mi hermano? Hay que estar contentos con el Señor. Bueno, gracias por darnos al Señor la oportunidad de poder compartir con todos mis hermanos en este hermoso día aquí. Desde el momento en que lo supimos, vaya, nos la dio una alegría porque este pueblo, nosotros lo consideramos como si fuésemos salido de aquí. Porque este pueblo nos abrigó en gran manera. De aquí nosotros aprendimos mucho. Cuando nosotros salimos de aquí, vaya, llevábamos como una gran enseñanza. Y eso nos ha servido en gran manera. Entonces, nos sentimos parte del pueblo de Pueblo Nuevo. ¿Sí? Por lo que Pueblo Nuevo ha hecho por nosotros. Y eso nos llenó de eso y de alegría cuando el obispo me llama y me dice que el ministro iba a estar por aquí. De ahí para adelante empezamos a correr la voz y empezamos a preocuparnos. Bueno, para poder atender un gran número de hermanos. Hoy Dios se ha aplastido. Tenemos al hermano ministro, tenemos a un grupo de hermanos. Hermanos, hermanos, y solo nos resta decirles, Dios les paga a cada uno, ¿sí? El poder llegar aquí en este día. Y que bueno, esperamos seguir adelante compartiendo con los nuevos pastores y el nuevo ministerio. La hora va creciendo. Por todas partes va creciendo. Han de levantarse otros obreros nuevos para seguir el trabajo. Gracias al Señor. Queremos decirles a todos, mis hermanos, que con un poquito de paciencia no se desesperen. Cuando vamos al comedor, no se desesperen. Hay comida. ¿Sí? La bodega está llena, hermano. Y como dijo el hermano, hay que comerse eso, ¿sí? Si queda ahí, se va a perder, se va a dañar. No, no queremos eso. Queremos compartirlo con nuestros hermanos, ¿sí? Con paciencia. No se desesperen, ¿sí? Sí. Tiene fiebre, dice. La bebé. La bebé. Vamos, Señor Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por darle. Que el malo bendito, el deseo de mi hermana de poder, poder reprender. Y que esa fiebre se ha reprendido en este mundo. Señor, reprendas la fiebre de mi hermana, de esta niña. Que entiendas tu mano, Señor Jesús. En gran manera. Reprendiendo. Es lo mal que agobia a la amada y alabada. Dios le diga más. Te damos con Dios. Gloria a Dios. Jesús, mi Rey bendito. Tu palabra nos dio vida y libertad. Nos llenaba de amar y paz. Y llenaste nuestros corazones de luz divina, sello celestial. Cuídenos, este sello. Guárdenos, su habitación. Haciendo lo bueno ante sus ojos. Para el día de la reención. Luchas y tribulaciones, peligros y persecuciones nos vendrán. Pero no hay que desmayar. Teniendo el sello santo por el cual estáis sellado. Para el día de la reención. Haciendo lo bueno ante sus ojos. Para el día de la reención. Oremos, mis hermanos. Afirmemos nuestros pasos en verdad. Porque el día se acerca ya. En que un pueblo redimido. De la mano de un Dios vivo. Se irá a la eternidad. Cuídenos, este sello. Cuídenos, este sello. Guárdenos, su habitación. Haciendo lo bueno ante sus ojos. Para el día de la reención. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios les bendiga.